El centrocampista Jorge Resurrección Merodio Coque expresó este martes que todos en la selección de España están listos para su debut en la Copa Mundial Rusia 2018, que será ante Portugal, y en especial para cuidarse del goleador Cristiano Ronaldo. Para empezar el Mundial es hacerlo bien y tenemos muchas ganas de que llegue ese día. Yo creo que la gente está muy metida, está al 100%, y cualquiera que juegue el primer partido y los siguientes partidos va a estar preparada para dar lo mejor que tiene. Será el viernes cuando los vecinos europeos se vean las caras en el estadio de Xochitl, con una España campeona del mundo en 2010, pero en Brasil 2014 enviada a casa tras concluir la fase de grupos y un Portugal campeón de Europa. Quien a nivel club juega para el Atlético de Madrid, habló de la importancia del primer encuentro. El tema de enfrentar al goleador portugués Cristiano Ronaldo también estuvo presente en la sala de conferencias, y más cuando el llamado CR7 desparrama sus goles en las canchas españolas con el uniforme del Real Madrid. Notimex